Inca Utancoca avaluada en 200 millones de pesos en el sur del Cauca, tres personas fueron capturadas. Gaula capturó sujeto que extorsionaba a su cuñado en Popayán, le exigía 1 millón 400 mil pesos para entregarle la motocicleta que días antes le habían hurtado. En Timbío, feria de cafés especiales, Sotara el café ganador, gringos y japoneses compraron en subasta el producto. Con plasencia en el gremio cafetero por esta actividad que organizó Gerardo Montenegro y su equipo de trabajo del Comité de Cafeteros del Cauca. El café de Colombia está muy bien y se mejora, se vuelve mucho mejor ahora, separación de lotes y más tiempo para secar y más cuidado para el café. Y puntos de captación se creciendo. Guardia indígena capturó a presuntos asesinos del líder comunero en Totoro, Cauca. Uno de los privados de la libertad es un patrullero activo de la Policía Nacional en Jamundí, Valle. Lo digo aunque me desvista, dejo de ser congresista, hago en los socones mero. Yo prefiero a Nicky Jam, antes que Aida Merlano. Dicen que compraba votos, eso es peor que mostrar el... Viral, video que congresistas grabaron con ritmo reguetonero para invitar a votar contra la corrupción el próximo domingo. El 26 de agosto, vota sin lechona, no digo pasito, aunque se gritona. Asesinado líder social en el municipio de Almaguer, su esposa fue herida en los mismos hechos. Desfile de silleteros en feria de Piendamó, Cauca. También hubo feria agrícola donde los campesinos expusieron sus productos. Policía Nacional brinda mano amiga a los ciudadanos venezolanos que hacen tránsito por esta capital.